Pero Melo, ya está todo listo para la convención en Orlando. Perfecto. Yo sí voy a tomar el consejo de Diana, ¿sabes? Voy a trabajar, pero también voy a disfrutar. Y no aspiro ni siquiera una sonrisa. Quiero verte reír, que estés feliz, que quites esa amargura y esa tristeza que tienes en esa carita. Adiós a la tristeza en Orlando, ¿ok? Ay, Emilio. Gracias por tus intenciones, pero la tristeza se ha convertido en mi fiel compañía. Y no creo que me vaya a dejar ir sola, Orlando. Pues no hay pasaje ni habitación para ella. Así que la dejas aquí. Me estás gustando demasiado, muchacha de caramelo.